El próximo sábado 13 de octubre se cumplirán dos años sin la presencia física de Valeria. La misa por el eterno descanso de su alma se realizará en la parroquia San Juan Bautista a las 20 horas y será oficiada por el padre Goyo. Coincide con el segundo sábado del mes con la misa para padres que perdieron un hijo. Están todos invitados y se agradece las intenciones solicitadas en otras iglesias. ¡Gracias!